Música Durante la última edición del show de IRSA en la ciudad de Los Ángeles estuvimos junto a Natalia Dennis, gerente de Marcadeo de Latinoamérica para Live Fitness con ella hablamos sobre los productos y servicios más destacados actualmente que ofrece esta marca en equipamientos a los gimnasios de Latinoamérica Mi nombre es Natalia Daní, es gerente de Mercadeo para América Latina de Live Fitness El tema de este año en el booth de Live Fitness es Experiences that Inspire Experiencias que Inspiran Y lo que queremos comunicar con este tema es que vamos más allá de solamente ofrecer productos para las personas, sino además estamos ofreciendo una solución para las compañías para que puedan retener sus miembros y puedan personalizar los espacios para que se sientan a gusto en sus gimnasios Estamos ofreciendo diferentes espacios para diferentes audiencias Por ejemplo, tenemos un espacio de Hammer Strength para una audiencia que es no nonsense Eso quiere decir una audiencia ruda, una audiencia que quiere un entrenamiento de performance También tenemos en otro espacio un entrenamiento con máquinas mucho más estilizadas mucho más limpias, claras, un ambiente agradable para el tipo de miembros ejecutivos En otro espacio, por ejemplo, tenemos entrenamiento para exteriores Un entrenamiento para personas que quieren tener un entrenamiento dinámico con sus compañeros O también tenemos Synergy 360 para una audiencia mucho más joven donde pueden interactuar con sus amigos, cambiar de movimientos fácilmente y cambiar de productos fácilmente Entonces, todos estos diferentes escenarios es lo que construye el concepto de Journey Journey es esto, es ofrecer diferentes espacios para las diferentes audiencias que están en nuestros clubes Para América Latina tenemos una variedad de productos y un portafolio de servicios que nuestros distribuidores en cada uno de los países pueden ofrecerle al mercado latinoamericano Tenemos entrenamiento para clientes América Latina también sabe que Life Fitness es su socio estratégico para abrir su negocio y para cualquier tipo de apoyo durante el inicio de un nuevo negocio Productos destacados son Insignia Series, productos de fuerza Elevation Series con consola Discover y consola Explorer Synergy 360 para entrenamiento funcional y tenemos Synergy Blue Sky para entrenamiento funcional en el exterior América Latina sigue siendo uno de los mercados más importantes a nivel global y tenemos todo el portafolio de servicios para seguir apoyándolos durante el crecimiento de sus empresas